Por el aire va Súper cansadas Solo quieren llegar al hotel Ya no pueden dar ni un paso más Están malhumoradas Solo quieren llegar al hotel Solo quieren llegar a su hogar Azafatas en el aire Que preciosas Todas sus trajes De color azul Azafatas en el aire Azafatas en el aire Azafatas en el aire Azafatas en el aire Súper cansadas Supercansada 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 Azafatas En el aire Que prevenciosas Con sus trajes de color azul Azafatas En el aire Que prevenciosas Con sus trajes de color azul Azafatas En el aire Azafatas En el aire